Se hacía la tibia, la verdad, se hacía la tibia, 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No tengo ni más, solo si no se da sin llevarse ni más. No tengo ni una historia, no tengo ni una historia. No tengo ni una historia, no tengo ni una historia. ¡Gracias por ver el video!